Me invito a Nacho Rebe para que nos vayamos a otro sitio de la capital también, porque Gabriel Alegría está en un accidente. Gabriel, oh. Y miren la imagen, miren cómo queda este vehículo aquí en la comuna de Las Condes, cuarto centenario con Hernando de Magallanes. Una situación que si ustedes ven a primera vista y sin saber mayores antecedentes, se imaginan que quizás cómo quedó el conductor de este vehículo. Vamos a llegar a ese punto, pero primero, para que entendamos cómo sucedió este accidente. Ustedes ven que, claro, cuarto centenario viene en ambas direcciones y este vehículo venía de oriente hacia el poniente, cuando según el propio relato del conductor, se ve atravesado con otro vehículo que venía en sentido contrario, lo topa y se termina dando vuelta. Y miren cómo queda el tren trasero del vehículo, total y completamente fuera del vehículo, muchachos. Pero cómo, a ver, para figurarme, la imagen es impresionante, digamos. Y el conductor, si pudo contar la versión derecho, me imagino que está en buenas condiciones, que es lo principal. Pero esto se da en un cruz así, pero tiene que haber venido más o menos rápido, ¿no? Por suponiendo, digamos. Esa fue la primera pregunta que le hice a personal de carabinero en este sector, y ellos lo que me explicaban era que todavía estaba en investigación el tema de la velocidad de este vehículo. Porque si uno lo ve a buenas y a primeras, es lo primero que salta, ¿no? La velocidad con la que podría venir un vehículo, que además no es un vehículo grande, es un vehículo pequeño, que al menor toque, a mayor velocidad, podría darse vuelta y quedar en las condiciones que nosotros estamos viendo. El conductor, afortunadamente, está siendo atendido en la ambulancia, que está justamente detrás, pero sin lesiones visibles. Así que ya salió caminando de este vehículo y está siendo atendido de manera ambulatoria en este minuto. Gabo, ¿y se sabe cómo fue el choque o la colisión? ¿Con qué se dio, digamos? ¿De dónde venía? Mira, Anita, mira, ahí Marcelo Santos, ayúdame. Venía desde ese sector, desde el sector poniente, ¿no? Y venía subiendo hacia, perdón, del sector oriente hacia el poniente. Cuando venía por este sector de cuarto centenario, lo que nos comentaban es que venía un vehículo en contra, que traspasa la doble línea del suelo, ¿no? Y que, evidentemente, él al tratar de esquivarlo, lo topa en la parte delantera del otro vehículo, que se fue porque no tuvo mayores complicaciones, y termina volcándose y quedando de la manera que ustedes lo están viendo ahora. Pero, ¿y cómo, Gabriel? ¿Y por qué se va el otro señor? ¿No espera si hay un accidente? ¿Tiene que haber una investigación, o no? ¿O se manda a cambiar nomás? O sea, si hay una persona lesionada, debería... No, no se escapó. Fue también la pregunta que nosotros hicimos. Pero como no pudo explicar el conductor si los daños que tenían eran de un accidente anterior o de este, él prefirió retirarse del sitio del suceso. Pero igual, raro, si hay un señor, un auto que se da vuelta, llega la ambulancia y hay un señor con lesiones leves, ¿no? Todo es raro. Es raro. Es raro porque, a lo menos, así por protocolo, va a ser. Por preocupación. Señor, ¿cómo está? Bien. ¿Sabe que hay una persona que está adicionada? ¿Le duele el cuello? Así es que. ¿Le duele el codo? ¿Qué te puede ver el mañar? Tiene un rasmillón aquí, te tengo que llevarlo a hacer una alcoholemia. ¿Listo? O sea, eso es protocolo. Es básico. Protocolo. El ABC de un choque. El ABC de un choque. O sea, cuando tú ves eso y dices, y la otra, no, el otro, como que dijo, ah, no, no me pasó nada, me voy para la casa con esa cuestión. Ahora, lo que no es raro es que efectivamente los accidentes en la ciudad, en las calles, y eso sí, pueden ser con menos velocidad, menos intensidad, y de repente termina con un vehículo completamente volcado, y tú dices, pero si no iba tan rápido. Como con un empujoncito. Pero pasa mucho. Exacto, pasa mucho. Fíjate cómo está el eje tan alto también. Tiene que haber pegado la rueda de atrás. Por eso solo salió. Incluso, Ana, lo que pasa es que era lo mismo que yo explicaba hace un ratito. Estos autos son muy pequeños, son muy prácticos para andar en ciudad, pero también son muy inseguros al minuto de alcanzar mayores velocidades de las permitidas. Y ahí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Que puede haber algún problema en el camino, un bache, una piedra grande o un animal pequeño, y estos autos se desestabilizan bastante más rápido que otros. Por lo tanto, también, aquí puede haber una mezcla entre velocidad y efectivamente la persona con la que habría impactado esta persona. Dime. Oye, cuando yo dije, raro que se haya ido el otro auto y el otro chofer, tú me dijiste, acá todo es raro. Entonces, te quería preguntar, ¿qué otra cosa rara ves? Lo que pasa es que, en primer lugar, al nosotros notar, por ejemplo, cómo queda este vehículo, lo primero que yo pienso es la velocidad. A mí me parece muy extraño que se descarte, o al menos de completa investigación el tema de la velocidad, para quedar de esta manera y con este nivel de daño que ustedes están viendo ahí, cómo queda el tren trasero, cómo queda toda esta parte de acá, toda rayada, que probablemente se arrastró el vehículo, incluso sacando allá abajo el espejo. Es bien extraño, en general, Repe, que no se hable concretamente del tema de la velocidad. Sí, bien extraño. Don Gabo, muchas gracias. Vamos a retomar el contacto con usted en cualquier momento. Como siempre, nuestro periodista desplegado. Por todos lados. Sí, pues nueve de la mañana con 36 minutos. Y esta es sorpresa para Repe. Lo ve a la hora almuerza.